¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozol Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede mar Pero dice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala Slack off No hay más booty calls You gotta jack off Es mi y Karol G We let them racks talk They'll run up on us Cause they letting the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozol ¿Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede mar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su hexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozol ¿Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede mar Hey, Karol G Karol G Nicki Minaj Hey The Queen With The Queen With The Queen Esa nena cuando baila Me vuelve loco y yo pago ese show Es que ella agita pero la motiva el dembow Y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Para que se te erice toda la piel This is the remix Hola No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Oh yeah No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Y siempre me quedé Por las ganas de treparte y subiste La falda que hice por este Yo soy Isser De tu cuerpo a mirarte y nunca se me empana Y las ganas que tengo de darte chica Ven Ven ya que huele a pared siempre capé Ven conmigo hasta otra vez quiero saber Si te mueves como bailas Si te mueves como él lo repetimos cada vez Tú me tienes buqueado, wow, wow Activao, wow, wow Tú me conoces y te rebatao, wow, wow La noche prende y el oso apagao Igual sigo confiao Que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Para que se te dice toda la piel Hola No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Me dice que un héroe star, bye Que hubo baby Hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de vuelta yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve todos los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El pantecito con la boca y de todo te haría Si en la cama conmigo te enredaría Oye ma De tu cuerpo soy fanático Oh wow Y si te pruebo puede que me vuelva disco De tu cuerpo soy fanático Oh wow Y si te pruebo puede que me vuelva disco Oh yeah No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Ok Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Ya Yeah, 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 yeah Ok Ok Dalex Me dicen yo en el altar, baby Chancho Cordiani Javi Morales Rich Music Dímelo Flow Magnífico Regala hasta la muerte, baby Welcome to the remix C. Didi Anuel This is the remix La herencia D.Y. File En este infierno w, 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 u, w, w W, 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 w v, w, 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 w w, w h, w, 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 w w, w, w w Quiero comerte completita sola, quiero comerte completita sola. Yo he contido la primera vez que yo te llegué a comer. Y sigo recorriendo tu piel, fumando y bebiendo roce. Y ahora que te tengo espalda, tú mirándome la cara, mojándote. Sigo recorriendo tu piel, fumando y bebiendo roce. Yo te saboreé, qué rico fue. Me pasaré a la vida buscándote, para darte otra vez sola. Me hace pecar lo bien que te ve, la presidencial yo reservé. Para revivir el momento bebiendo y fumando. Pa' mí me gusta porque ella lo enrola, la hora donde llega es la que controla. Tengo camisola pa' cualquiera que invente. A quien del amor le gusta lo diferente. Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegué a comer. Sigo recorriendo tu piel, fumando y bebiendo roce. Vamos a hacerlo otra vez, toma. Yo no soy un diablo, pero te doy calor. Se pasa gastando dinero, ella trabaja en el mall. Es una diablo, ella no siente temor. Solo sale cuando se esconde el sol. El sexo es el consuelo para el desamor. Mi mamá dice que así es mejor. La amo como amo mi pistola. Pelino y en botella y le dije... Hola. Te vi caminando en lo oscuro sola. En este juego tú tienes la bola. Quiero comerte completita sola. Quiero comerte completita sola. Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegué a comer. Sigo recorriendo tu piel, fumando y bebiendo el roce. Vamos a hacerlo otra vez. El caserío lo controla en la cartera una pistola. Cuando me pillan, me violan, matadoras. Con fútbol, hasta patadas voladoras. Naturales las movies, pero se hizo la cola. Que yo quiero, tú quieres, nos fuimos a fuego. Que desnuda, me poní una bendy y quedo ciego. Empecé su juego, me besa desde que llego. Mami, tú eres la dura y esa yo nunca lo niego. Apareciste en el peor momento de mi vida, me rescataste. Tú me aliviaste este dolor que me atormenta el corazón. Me devolviste en la cara, ya yo no amaba. Nadie confiaba, a nadie miraba. Hasta que te encontré y de nuevo me enamoré. Eres el ángel que me sacó de adentro ese demonio. Me calma el odio, ya no me agobio. Por ti yo sigo sobrio, si me dejas te propongo matrimonio. Me aboneme caso, no olvides mis pasos. Aunque mañana no salga y me fabriquen un caso. Me siguen tirando y yo en ti pensando. Cuando escucho tu voz todo lo voy recordando. Vuelve, hacerme esa cosita, mamita. Vuelve, háblame sucio pa' dañarme la mente. Que duele que me olvide esta gente. ¿Dónde están los que decían real hasta la muerte? Conmigo siempre estás. Quiero escucharte más. Las noches se hacen cortas, baby, en mi intimidad. Mandándome tu nombre, mami, por necesidad. Estoy preso, pero tu fantasía es mi libertad. Vuelve, hacerme esa cosita, mamita. Vuelve, háblame sucio pa' dañarme la mente. Que duele que me olvide esta gente. Pero sigo contigo porque eres real hasta la muerte. Vuelve, te vi caminando en lo oscuro sola. En este juego tú tienes la bola. Quiero comerte completita sola. Quiero comerte completita sola. Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegué a comer. Y sigo recorriendo tu piel. Fumando y bebiendo, lo sé. ¿Y ahora qué? Fría Noel, regálate la muerte, baby. Señores, siempre es un verdadero placer trabajar con grandes artistas. D-W-A. Farro. Farruko. W. Shai. Lennon. Clásico. Fabián L. De los jefes. Time City. O.M.B. Y nos queramos. N-Flau. Regálate la muerte, dite, bebé. N-Flau. N-Flau. ¿Quién puede detener lo que dice el pueblo? Fría Noel. Clásico. Baby, ya yo me enteré. Se nota cuando me ves. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver. Y a veces es Dolce, a veces Bulgari. Cuando te lo quito, después de los parties, las copas de vino, las libras de Mari. Tú estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves el culo, fenomenal. Pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar en mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me opongo. Y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. Si por mí te lo pongo. Y si tú me estuvieses parqueado, dando vueltas por condado. Contigo siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gátalo en Sephora. Louis Vuitton ya no compre en Pandora. Como piercing a los hombres perfora. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta pa' ser doctora. Pero le gustan los títeres, huilando motora. Yo estoy pa' ti las 24 horas. Baby, a ti no me opongo. Y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. Si por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. Y a mis cinco bojones, lo que digan tus amigas, ya yo me interesa. Se nota cuando me veo. Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te dejamos ver. Yo te beso, yo te pulgar. Y cuando te lo quito, después de los paris. De poco te vino, las libras de maris. Usted está bien suelta, yo de esa party. Tú me doy el culo, fenomenal. Hoy yo debo orarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi camino lo voy a celebrar. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!